¡Épale! Cumbia para todos Me dicen que soy machista Pero soy macho como las mujeres ¡Épale! En el mundo lo más bello que me ha podido suceder En el mundo lo más bello que me ha podido suceder El de haber nacido macho para gozar buena mujer ¡Ay! El de haber nacido macho para gozar buena mujer ¡Ay, bendita sea mi mamá! Por haberme salido macho ¡Ay, bendita sea mi mamá! ¡Opa! Por haberme salido macho ¡Ay, bendita sea mi mamá! ¡Ay! Por haberme salido macho ¡Ay, mamá! Por haberme salido macho Las mujeres son mi alma, por ella yo me emborracho Las mujeres son mi alma, por ella yo me emborracho Que Dios bendiga a mi mamá, por haberme salido macho Que Dios bendiga a mi mamá, por haberme salido macho ¡Eh, vale! En el grupo tenemos muchos machos Macho Tontila Y macho Beto Todos machos ¡Juégate! ¡Juégate! Me dicen que soy machista porque yo hago estos cantos Me dicen que soy machista porque yo hago estos cantos Machistas son las mujeres porque les gustan los machos Machistas son las mujeres porque les gustan los machos Y bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay mamá Por haberme parido macho Qué lindas se ven las rosas confundidas en un vergel Qué lindas se ven las rosas confundidas en un vergel Pero no son más hermosas que el beso de una mujer Pero no son más hermosas que el beso de una mujer Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay mamá Qué cosa tan sabrosa Por haberme parido macho Y qué buena onda de grupos libres ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.